Este repollo de verdad es mejor que la carne. Voy a comenzar aquí cortando la mitad de un repollo. Lo cortamos así, de este modo. Listo. Ahora lo cortamos más pequeño. Y con esto, amigos, vamos a preparar una receta deliciosa. Muy simple para preparar y va a ser una comida maravillosa con este repollo. Listo. Cortamos todo el repollo. Voy a tomar el repollo y lo pasamos a una olla. Tomamos todo el repollo y le vamos a agregar agua. El agua ya está caliente para que se cocine mucho más rápido este repollo. Listo. Voy a encender el fuego y voy a dejar esto cocinar por 15 minutos. Ya se cocinó el repollo, lo voy a retirar y escurrir. Para continuar con la receta, pondré un poco de aceite en la sartén. Voy a poner una cebolla picada y voy a mover esto en la sartén para agregarlo a la receta. Sofreí muy bien la cebolla. Ya está lista y la voy a poner con este repollo que escurrí y lo puse en este bowl y le voy a agregar la cebolla. Le pondré aquí tres huevos, media cucharadita de té de sal, le pondré una cucharada de ajo frito, media cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de té de orégano y también hierbas frescas al gusto. Aquí tengo tres cucharadas de harina de trigo, la voy a agregar aquí. Y ahora vamos a mezclar muy bien las especias con el repollo y así vamos a tener una receta muy rica con repollo. Ya mezclé todas las especias con el repollo, listo. Ahora traemos esto hacia el fuego y aquí en esta sartén ya puse un poco de aceite y voy a agregar esto a la sartén. Ponemos un poco, es una receta diferente y la puedes preparar con repollo en casa y queda maravillosa la receta. Ahora esperamos para voltear esto. Miren, ya se cocinó de un lado, la tomo aquí y voy a voltearla. Así. Rapidito se prepara y ahora esperamos que se dore el otro lado. Miren, ya se cocinó el otro lado también. Rapidito voy a retirar y pasamos esto a un plato. Listo. Ahora solo a disfrutar de esta maravilla de receta súper sabrosa y fácil de preparar en casa. Es una delicia.